¿Qué son las enfermedades que tienen que ver con el tratamiento de enfermedades que implican un mayor gasto para toda la familia? Y que está cubierto, fue parte de la evolución y del diseño del Seguro Popular. Esos son los casos en donde se requiere normalmente una mayor inversión. En este caso, la estructura financiera del Seguro Popular prevé no solamente que se vaya actualizando el cuadro de padecimientos que se están incorporando al asegurado, sino también el poder cubrir esto sin gasto, sin un desembolso, lo que se llama el desembolso de bolsillo. Lo más importante del Seguro Popular, como ya lo dijo aquí el doctor Posadas, es tratar de evitar que la gente haga un desembolso de bolsillo para su tratamiento. Por eso la importancia del proceso de reafiliación. La mejor manera o una de las mejores maneras de prevenir la salud es precisamente afiliándose y manteniendo su afiliación al Seguro Popular de las personas.